qué pasa esa galería bueno vamos a ver cómo sabéis en mi canal lo que intento es dar un poco de visión un poco de visión diferente a otros canales que hay por ahí una visión diferente una forma de ver las cosas mi forma de ver las cosas pues es mejor más entretenido menos entretenido pero al final es mi forma de ver la vida la agricultura y en fin hoy os voy a hablar del humo de lombriz el humo de lombriz hay cien mil millones de vídeos que explica muy bien cómo se hace hay gente que se dedica a eso de forma profesional y de forma amateur estoy mirando porque estoy viendo aquí aquí unos fico para hacer los pre bonsai y estoy mirándolo y yo no voy a decir cómo se hace qué es lo que lleva ni nada eso porque eso hay ya mil vídeos lo que os quiero decir es mi forma mi forma de ver los beneficios del humo de lombriz para mí vamos a yo no practico la agricultura ecológica porque al final la agricultura ecológica no es rentable la convencional aquí en españa no es rentable pero es que la ecológica menos sea menos entonces si quieres vivir un poco de la agricultura la agricultura ecológica aquí en españa no funciona de momento no sé si algún día pero de momento no es rentable qué pasa con esto entonces vosotros diréis si no practica la agricultura ecológica porque usa el humo de lombriz el humo de lombriz para mí aparte de esto que estáis viendo aquí para mí la mayor ventaja que tiene son los microorganismos que tiene la muerte la muerte de de digamos del 80% de las plantas de jardín y agrícola la muerte del 80% de las plantas le entra por las raíces por los hongos del suelo las bacterias de eso que estuvimos viendo el otro día en el bote de la trampa de hongos es una cosa que no que no se tiene muy en cuenta la gente no tiene muy en cuenta se me ha muerto una planta se me ha muerto una maceta se me ha muerto un rosal del parterre por qué porque y siempre busca y siempre buscamos siempre buscamos el motivo por arriba cuando el 80% ya os digo que el motivo es del suelo es del suelo cualquier exceso de agua cualquier herida que le hagamos a las raíces quitando hierba acabando lo que sea es suficiente para que se va a cargarse la planta entonces qué pasa que aparte de todo esto que tiene ya os he dicho que no voy a contar ahora cómo se hace para qué sirven o no os voy a contar mi forma de ver esto mi forma de verlo aparte de todo esto que está muy bien todo esto está muy bien pero al final las cantidades que llevan de nitrógeno fósforo y potasio esas cantidades son mínimas esas cantidades no son suficientes para alimentar una planta no son suficientes pero es que con las recomendaciones de aplicación del humo de lombriz menos todavía porque las recomendaciones que dan y las que doy yo y ahora os diré por qué son las mismas son las mismas es un kilo por metro cuadrado en suelo y 50 gramos así en maceta y además mirad no lo he mirado y lo pone aquí por qué por qué si tiene esta cantidad de nutrientes de todos estos olvidados de todos estos olvidados porque estos son bueno el calcio si lleva un poco más harto pero el resto son trazas por qué si tiene tan poca comida digamos entre comillas se recomienda echar solamente un kilo al año por metro cuadrado porque tiene mucho ácido úmico y fúrbico y eso en exceso queman las raíces en exceso queman las raíces veis mirad los ácidos úmicos y los ácidos fúrbicos os parecen que son pocos pero esto es muchísimo esto sí que es mucho ahora vamos qué beneficios tiene para mí qué beneficios tiene para mí el humo de lombriz yo sin practicar la agricultura ecológica os digo que para mí es de lo mejor cico que se puede dar una planta por el motivo que os he dicho antes por el motivo que os he dicho antes de los hongos del suelo y de las bacterias del suelo mirad yo no soy científico ni soy ninguna lumbrero ni ningún capacito mental pero según los científicos esto que es un gramo según ellos tiene 20.000 millones de microorganismos beneficiosos que ya se dice pronto y olvidándonos de la comida que tiene que es ínfimo para mí es ínfimo ínfimo y menos en las dosis que se aplica porque no puedes echarle más de 50 gramos a una maceta y más de un kilo por metro cuadrado las dosis de alimentación que tienen de NPK son ínfimas pero la cantidad de bacterias buenas que tiene esto hace 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 crear crear aquí en el suelo un microcosmo que es no sé cómo lo diría inhibe inhibe la creación de colonias de hongos malos la población buena de bacterias del humus del hombrí inhibe la formación de los hongos malos y de las bacterias malas porque en la rizosfera en la rizosfera de la planta se crea tal cantidad de microvidas buenas que ya no hay sitio para que vengan los hongos malos pitium, fitoctura, fusarium etcétera, etcétera para que vengan a ocupar un sitio colonizar la raíz y matar la planta no les deja sitio las bacterias que tiene el humus simplemente es eso ya os he dicho que esa es mi forma de ver el humus del hombrí es eso los beneficios que tiene para mí son esos simplemente porque lo que es el NPK que tiene la cantidad que tiene de nutrientes reales para mí es mínimo para mí no, para una planta yo no soy el que se come el NPK ¿entendéis? por lo tanto la cantidad que tiene de microvidas para mí es la ventaja principal del humus del hombrí y lo recomiendo al 100% porque es que no hay nada que se le parezca no hay nada que se le parezca ni de lejos es decir venden cepas de bacterias comerciales y de hongos comerciales venden pastillas, venden polvo cultivos de hongos buenos para inocular los cultivos los venden micorriza etcétera vale un capital bruto es normal que lo valga porque eso tiene un proceso de laboratorio que vale caro hacer esos cultivos de de hongos y bacterias eso vale muy caro por lo tanto la venta pública tiene que ser cara bueno pues esto así hablando en plato le da mil vueltas mil vueltas a cualquier cultivo comercial de hongos buenos le gana por goleado no hay nada que se le parezca es decir, es lo máximo en protección radicular para mí para mí para mí un cultivo que tenga en las raíces humus de lombriz muy raramente muy 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 raramente se va a morir por enfermedades radiculares muy raramente los que llevan el tema del agricultor de agricultura ecológica aprovechan que tiene también nutrientes para para darle nutrientes a las plantas yo no yo los nutrientes se los doy por otro lado es para mí exclusivamente la ventaja que tiene de la protección radicular de las plantas se puede se puede llevar se puede llevar perfectamente la agricultura entre comillas ecológica con la convencional se pueden unir pueden ir juntas esto lleva esto lleva estiércol de ovejas ya visteis cuando monté cuando hice el montaje esto lleva estiércol de ovejas y lleva el humus de lombriz y no es ecológico no es ecológico ¿por qué? porque solamente con el estiércol de ovejas y el humus de lombriz a las plantas les falta comida habría que meterle más habría que meterle abono ecológico orgánico aparte si quisiéramos llevarlo en ecológico que lo hay y muy bueno además lo hay y muy bueno hoy en día y cada día más porque es una cosa que hay mucho y más de sobre ello y hay mucho estudio ya muchas empresas que se dedican en exclusiva a eso muchos químicos y muchos ingenieros agrónomos dedicándose a ello y es una cosa que va por día va cada vez a más y es una cosa necesaria también porque cada año vamos más en camino a eso ya que no lo exigen aquí ya nos lo están exigiendo y tenemos que ir adaptándonos y las empresas también las empresas se van adaptando van haciendo formulaciones cada día mejores y hace 10 años era impensable poder llevar un cultivo comercial en ecológico porque no había manera de sacarlo tanto ni en nutrición vegetal ni en plagas en control de plagas era impensable pero yo estoy hablando de hace 10 años y hoy en día hay muchísimos muchísimos cultivos industriales en ecológico que funcionan perfectamente producen perfectamente los kilos establecidos y perfectamente hoy en día no hace falta irse dentro de unos años hoy en día ya está que pasa que los precios de los insumos digamos ecológicos son hartos porque ya os digo que llevan sus estudios llevan sus formulaciones son caros los insumos ecológicos son muy caros los abonos son caros los insecticidas que no lo son los controladores de plagas son caros y los precios del producto no acompañan por lo tanto no terminan de ser los rentables que deberían de ser lo son pero no deberían de ser lo más a ver si cambia la cosa y podemos dedicarnos más de lleno a a cualquier cosa porque ya estoy hablando de que no son rentables los ecológicos pero es que los convencionales lo son menos y es que no lo son tampoco ¿entendéis? bueno pues voy a cortar porque si no luego no veis el vídeo cuando pasa de 15 minutos no lo veis sed felices y pasarlo bien si tenéis alguna duda ya sabéis hasta luego hasta luego hasta luego